Música Amigos de Autocombo, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Miren la joya que estamos manejando hoy. Es el Mercedes-Benz GLC Coupé, que este 2020 recibió una actualización, algo en diseño, nuevos motores, más equipamiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita y ahora vamos a ir a conocer el nuevo Mercedes-Benz clase GLC Coupé. Pues bien, en este año de pandemia llega la actualización de esta generación que incluye algunos cambios estéticos que vamos a pasar a ver, pero básicamente en la misma plataforma, que tiene 4,73 metros de largo, tiene 2,83 metros entre los ejes y 1,90 metros de ancho. Básicamente, los cambios principales están en los focos, que son un poco más cuadrados, ¿no es cierto? Y que incluyen una luz LED High Performance, que le llama la marca, con un diseño un poco más marcado. También tenemos esta parrilla más ovalada que lo que era la generación anterior y que en el caso del Coupé solo tiene una barra cromada con el gran logo de la estrella que le ha puesto al medio. Y al ser esta, además, una versión AMG, incluye estas puntitas cromadas, ¿no es cierto? Que le dan este aspecto mucho más agresivo. Por supuesto que todo se completa con el parachoques que tiene estas grandes tomas de aire, que en rigor no son tomas de aire, tampoco son salidas de aire, sino que son falsas, asemejan unas tomas de aire, pero en rigor no lo son. Es más bien un paquete estético mucho más agresivo. Esta versión que estamos manejando, que es el Coupé 300 Diesel, incorpora el paquete estético AMG, que es mucho menos radical que lo que hemos visto en otros modelos con ese paquete, como una clase A, un GLA o una clase C. Básicamente, tenemos estos neumáticos que son AMG, que tienen estos 5 radios dobles, que a mí personalmente me gustan mucho, y de 19 pulgadas. El resto es más o menos muy parecido a los otros GLC que tienen un paquete denominado Off-Road. Obviamente que ninguno de estos autos es muy Off-Road, tenemos un despeje que, si bien la marca lo ha incrementado un poco para nuestro terreno, no alcanza a llegar a los 15 centímetros. Por lo tanto, no es un auto que si usted está pensando en ir a meterlo en algún lugar un poco difícil, no es un auto que yo lo recomendaría, porque en general es bastante bajo y no tiene buenos ángulos tampoco. Tiene 20 grados adelante, pero tiene un poquito más atrás. Entonces, tampoco es un auto como para el Off-Road. Pero no creo que nadie se lo compre pensando en eso. Bueno, lateralmente tenemos la misma silueta que vimos en la primera generación, con estas molduras plásticas negras que recorren toda la parte baja. Tenemos que el GLC con este GLC Coupé son iguales hasta acá, y obviamente que aquí viene la parte Coupé, es esta caída de techo, que a mí personalmente me gusta, es una línea bastante elegante, es un poquito más agresiva que la que tiene BMW, por ejemplo, en el X4, que extiende un poco el techo y cae un poco más marcado. Y por supuesto un maletero muy cortito en lo visual, con esta luneta muy inclinada, que se ve muy bonita acá, pero tiene el inconveniente que desde adentro tenemos una visibilidad por el espejo un poco más limitada. Y esto termina en esta especie como de spoiler, ¿no es cierto? Que no es spoiler, es parte del diseño del maletero. Se ve muy bien. Pero también hay cambios acá atrás. Los faros, si bien mantienen el diseño general, es todo mucho más rojo, ¿no es cierto? Antes teníamos una línea blanca acá en medio, ahora es todo mucho más rojo, por supuesto que es tecnología LED total. Tenemos este parachoque también, fue rediseñado para darle una curvatura un poco más marcada. Y esta doble salida escape, acompañando al spoiler bajo. La verdad es que es un buen restyling, porque el auto se ve más agresivo de lo que era antes, se ve más moderno, se pone un poco más a tono con el nuevo frontal, ¿no es cierto? Que se están viendo en otros modelos de la marca, pero básicamente es el mismo buen auto que debutará en el 2015. Los mayores cambios, sin embargo, están adentro y los vamos a ir a ver ahora. Bueno, tal como decíamos, los principales cambios en el GLC para este restyling están dados acá. Y no tiene que ver tanto con el diseño interior ni con la materialidad, que ya sabemos que es de primera, ¿no es cierto? Tenemos madera de fresno, pareciera que es esta que tenemos en los costados. Tenemos aluminio, tenemos materiales blandos al tacto en toda esta zona. Todo esto también es aplicación de madera. Los asientos son de microfibras con cuero, son estas bien abutacadas, donde el cuerpo va extraordinariamente bien cómodo. Tenemos asientos con ajustes eléctricos en altura y el respaldo, pero sorprendentemente no acá abajo, el movimiento así raro. Y el diseño tradicional, con estas salidas cromadas, redondas, tenemos cinco salidas a lo largo de todo el frente, mucho aire, mucho flujo de aire, la verdad, espectacular. ¿Qué es lo nuevo acá? Que Mercedes le incorporó el sistema de infotretienimiento MBUX, que ustedes saben, se presentó con la nueva clase A y después se la iba incorporando a los distintos autos. Si bien este sistema, cuando se estrenó, venía con una doble pantalla grande, que formaba una especie como de pantalla panorámica, en este auto no se hizo así, básicamente porque tiene este diseño, ¿no es cierto?, combado con los marcadores muy metidos entremedidos del volante y por lo tanto mantuvieron los relojes analógicos con una pantalla vertical bastante grande, yo diría que de unos 5 pulgadas más o menos, no tengo el dato exacto, pero más o menos 5 pulgadas, asociada a esta pantalla para el sistema de infotretienimiento en el típico formato tablet, ¿no es cierto?, de 10 pulgadas que está puesto acá, arriba de las salidas de aire. Entonces tenemos un poco el mix, lo importante es que el sistema es el sistema nuevo de la marca y permite un montón, un montón, un montón de funcionalidades y que la verdad que hace que sea todo, toda la usabilidad del auto muy, muy agradable. Si bien este sistema puede parecer un poco avasallante al principio, pareciera que es demasiado para lo que uno puede aprender, con solo unos minutitos la verdad que todo funciona muy bien, incluyendo el famoso, ¡Hey Mercedes! ¿Sí? Tengo frío. Temperatura del lado del conductor regulada a 18 grados. Gracias. Sistema por voz, un asistente personal que funciona increíble, buscar teléfonos, llamar a alguien, cambiar la temperatura, cambiar la radio, poner una música específica, todo lo que usted necesite está con solo decir, ¡Hey Mercedes! ¿Sí? Gracias, salir. Luego, el volante por supuesto también es nuevo y tiene estas bandas cromadas acá y el lado izquierdo sirve para manejar el clúster digital, el lado derecho sirve para manejar el sistema de infotratenimiento, la pantalla de acá. Y tiene estos touchpad para el dedo, para el pulgar. La verdad es que también pareciera que al principio es difícil y luego uno se da cuenta que es sumamente sencillo. Yo diría que hoy este es mi sistema de infotratenimiento favorito, a lo mejor paralelo con Sync por la usabilidad y la facilidad que tiene el Sync de Ford, pero este me está encantando y cada vez me gusta más, lo encuentro aquí más intuitivo, fácil de usar, incluso dan ganas como de navegar, interactuar mucho, muy bien. El único problema que también encuentro que tenemos es que Mercedes es demasiado evolucionado para nosotros y si bien cuenta con conectividad por el CarPlay y Android Auto de los teléfonos, solo pueden ser conectados en un puerto USB tipo C. Entonces, si nosotros queremos usar algunas de esas aplicaciones, vamos a tener que tener un cable específico o un dispositivo, ¿no es cierto?, un adaptador. Puede ser que en Alemania sean muy comunes, pero acá en Chile no lo son tanto. Entonces, ahí hay un tema a tratar. Yo, por lo mismo, no tengo un cable, un puerto USB tipo C, no he podido conectar mi teléfono, lo hemos hecho en otros autos y sabemos que funciona bien. Apple CarPlay es Apple CarPlay, Android Auto es Android Auto, en este Mercedes o en cualquier otro. Bueno, un detalle importante en este SUV tipo Coupé es que cabe gente acá. Yo soy bajo, 1.68, pero lo medimos con mi colega que mide 1.80, su posición de manejo, su lugar acá sentado y a él le queda un puño, a mí me queda más que un puño acá todavía de alto, a él le queda un puño acostado, diría yo, 1.80, pero además le queda un puño acá a la altura de la rodilla. Yo voy espectacularmente bien sentado, la verdad que el asiento es muy bueno, no esperábamos menos de esta marca, ¿no es cierto? Y además hay algo que es bien especial, que tiene que ver con que tenemos un techo de vidrio, pero que es cortito, entonces el techo llega hasta acá, y acá vuelve a haber una hendidura, que nos aporta unos centímetros adicionales para la cabeza, que yo creo que es clave en eso. La caída no afecta tanto precisamente por este espacio que tenemos. Entonces, caben dos adultos, yo diría que de un tamaño medio hasta medianamente alto, no van a tener problemas para estar sentados acá, el asiento es blando, es cómodo, tenemos apoyo a cabeza, tenemos cinturón de tres puntas, hay anclajes isofix para poner dos sillas de niños, pero además tenemos mucha anchura, y eso significa que, si yo decidiera irme acá, obviamente que acá ya tenemos un problema, porque la consola tampoco salía, pasar el pie no es tan sencillo, pero el asiento es blando, y si bien el respaldo no es tan blando, porque tiene el tradicional apoyabrazo, y que esconde una caja acá, pero además tenemos los posavasos puestos acá, ¿no es cierto? Yo diría que puedo moverme por la ciudad, sentado acá, tenemos ancho para que quepan tres adultos, y se puede ir con los pies puestos, uno en cada lado, y no es ni un problema, otra gracia, tenemos salidas de aire acá, la verdad, buenas plazas, pensé que iban a ser mucho más chicas, y sin embargo yo diría que están muy bien, y tienen un bonito diseño, a mí me gusta mucho este tapiz de microfibra, con los puntos de la vista, y este tapizado en cuero, vamos a verlo atrás. Bueno, como la base mecánica no ha cambiado, tampoco han cambiado las dimensiones del maletero, en este caso, esta versión tiene por talón con apertura automática, ustedes vieron como se hace muy bonito, tenemos este cubre carga, y tenemos sus 500 litros de capacidad, esto es un 10% menos de lo que tiene la versión GLC normal, por lo tanto, si es importante este tema para usted, este no es el auto, es el otro, y tenemos acá, por supuesto, una base dura, que nos permite cargar muchas cosas que necesitemos, debajo de esta base, tenemos un neumático de uso temporal, lamentablemente, pero hay mucho lugar también, para dejar cosas acá, debajo, escondido, tenemos un botón, para que se abatan los respaldos delanteros, automáticamente, tenemos un cargador, tenemos lugares para guardar cosas, la verdad, infinidad de cosas, que tiene este maletero, en esta versión, 300 diésel, vamos a ver el motor, vamos a ir a manejar, bueno, además del interior, acá también están los grandes cambios, que tiene este restyling del GLC, que son los motores, la gama va a mantener un gasolinero, de dos litros, la versión 200, con 197 caballos, asociados solo a tracción simple, y luego están los dos diésel, que son ambos all wheel drive, tenemos el 220 diésel, con 194 caballos, y luego tenemos esta versión, que es la 300 diésel, que es la tope de gama por ahora, este motor reemplaza, al anterior seis cilindros de tres litros, que si bien tenía un poco más de potencia, alrededor de 12 o 13 caballos, hoy obviamente con turbo, y con todas las mejoras electrónicas, logran sacarle 245 caballos de fuerza, y 500 Nm de par, este par está disponible, entre las 1600 vueltas, y las 2400 vueltas, y está asociado a una caja automática, de nueve, que significa, ofrecer un poco menos de potencia, pero con un motor de dos litros, en vez de tres, que bueno, básicamente tenemos un motor, mucho más elástico, y un motor, mucho más eficiente, y que además, cumple ya con la norma, de emisiones Euro 6, por lo tanto, acá está uno de los grandes cambios, motores más ágiles, motores más eficientes, y motores más elásticos, que además, obviamente, son más limpios, que los anteriores, vamos a ir a manejarlo, para ver, cómo se comporta, este nuevo motor, 2.0 turbo, con 245 caballos, bueno amigos, vamos a manejar, este GLC 300 diesel, lo primero, hay que decir, de que, no se siente, que fuera un diesel, está muy bien, y sonoriza la cabina, porque el auto, por fuera, si se escucha, ese ronroneo tradicional, de los vehículos diesel, pero acá adentro, no tenemos, no tenemos ruido de nada, como siempre, la palanca de cambio, en Mercedes Benz, está puesto acá, en varilla, a mí personalmente, no me gusta, pero ya es parte, de la tradición, Mercedes no ocupa, su espacio acá al medio, en la consola, para poner su palanca de cambio, bueno, estos motores, dicen lo que decíamos, que tiene 500 Nm de torque, desde las 1600 vueltas, pero no hay nada, de turbo lag, es una cosa, realmente espectacular, porque, detenemos completamente el auto, y, y la aceleración, es instantánea, y eso que yo tengo, puesto los modos de conducción, en modo normal, ni siquiera en modo deportivo, no hay turbo lag, y eso es increíble, como han gestionado, estos motores, para que no tengamos, esa ausencia de potencia, no es cierto, en el inicio, este motor, es realmente fabuloso, es un motor, hiper elástico, en las recuperaciones, es muy ágil, de, de aceleración inicial, y además, es bastante eficiente, en toda esta prueba, que venimos, venimos recorriendo, hemos hecho, alrededor de 150 kilómetros, entre ciudad, básicamente, en muchas ciudades, con algunas autopistas, urbanas, y algo fuera de la ciudad, nos viene dando, 12 kilómetros por litro, lo que yo encuentro, que es muy, muy bueno, porque, tenemos 245 caballos, de fuerza, es mucho, ni que decir, de que si, pisamos el acelerador, nos pega un empujón, la verdad, que la capacidad de aceleración, de este motor, es brutal, no pareciera, que este auto, pesa casi, dos toneladas, no es cierto, pareciera, que es mucho más ligero, de lo que realmente es, gran trabajo, con el motor, la verdad, que el cambio, yo tengo recuerdos, del motor, de seis cilindros, anterior, que usaba este auto, y la verdad, que este, encuentro que, esos, 12, 13 caballos, de fuerza de diferencia, que tiene menos, este auto, no se siente en absoluto, y lo que tenemos, mucho torque en baja, y además, lo principal, es que, es mucho más eficiente, y es mucho más limpio, que es lo que importa, hoy, en estos tiempos, no es cierto, que otra cosa, es bien, es bien interesante, la sensación, de auto liviano, que es lo que decíamos, un auto, muy, muy ágil, muy deportivo, primero, en, en la dirección, la verdad, es que, cuando uno, se va a pistear, un poco, en algunas curvas, el auto, tiene un comportamiento, mucho más parecido, un cupé, que un SUV, siendo, un, SUV cupé, no es cierto, y eso se debe, a dos cosas, primero, va súper bien aplomado, tenemos, suspensión independiente, por supuesto, en las cuatro ruedas, tiene una, unos amortiguadores, que, realmente, son capaces, de, tenernos, bien aplomaditos, bien pegados, al piso, a pesar de que tenemos, 15 centímetros, de despeje, no es cierto, y que vamos sentados, en un asiento, mucho más alto, pero, en segundo, en segundo lugar, cuando pasamos bache, se nota, como el amortiguador, es de buena calidad, porque, incluso, pasando medianamente, rápido, por algún lomo de toro, el auto, comprime, sin golpear, y extiende, sin golpear, y eso, es un amortiguador, de excelentísima calidad, no podemos decir otra cosa, es parte de, del ADN de Mercedes Benz, entregarte un nivel de confort, que no vas a encontrar, en otra marca, y en otro modelo, y acá, se plasma, a la perfección, la gracia, es que le están aportando, esa, extra de dosis, de deportividad, que hace de que el modelo, efectivamente, se sienta, como se ve, se siente, como un SUV deportivo, no es solo el look, de la caída del techo, realmente, uno se va, va muy bien plantado, el auto no cabecea, el auto no, no se balancea, incluso, cuando le metemos fuerte, en una curva, el auto, va extremadamente, bien aplomado, por supuesto, que no es una clase C, ni una clase E, es un SUV, pero, pero la sensación, de agilidad, de deportividad, de que es posible manejarlo fuerte, está súper, súper presente, lo mismo pasa con la dirección, es una dirección, que tiene una, que transmite tanto, tanto al conductor, que de verdad, que dan ganas, de probarla más, y más, y más, es hiper rápida, es hipersensible, y la verdad, es que además, te transmite todo lo que está pasando, debajo de la rueda, un tacto fabuloso, no esperábamos menos, de Mercedes Benz, la verdad, es que, a mí personalmente, me encantó el manejo, porque, porque, si bien tiene el manejo un SUV, con todas las ventajas que tiene un SUV, esta mayor altura, una suspensión, que es capaz de aguantar, no es cierto, las imperfecciones del terreno, por supuesto, que el mayor espacio interior, se comporta mucho más deportivo, de que cualquier otro SUV, que recordemos, la verdad, gran, gran mejora, y sobre todo el tema del motor, con este torque descomunal, y además, con estos buenos niveles de eficiencia, muy buena mejora, la que han logrado, en este auto, ahora, respecto de los elementos de seguridad, sabemos que un Mercedes Benz, tiene de todos, siete airbags, no es cierto, control de tracción y estabilidad, todos los asistentes, además, en esta versión, dispone de, control crucero adaptativo, tiene aviso de colisión frontal, y tiene, frenado de emergencia, la verdad, que por, 70 mil dólares, casi, que vale este auto, lo esperábamos, eso lo podemos tener, en una Ford Territory, que vale 20 millones, entonces, no, tampoco es algo, algo realmente espectacular, lo que estamos teniendo acá, tenemos sensor de punto ciego, también, que es bien importante, pero, por ejemplo, nos sorprende, que este auto, no tenga una cámara en 360 grados, tiene unas buenas cámaras, lindas, con, con, con hasta 180 grados, de visualización trasera, además, con una definición, en la pantalla, brutalmente buena, pero no tenemos una cámara, de 360 grados, y es raro, no tenemos, por ejemplo, el típico aviso, de cambio involuntario, de carril, con el sistema, de corrección, de carril, que es tan común, en muchos autos, no está presente acá, entonces, si ustedes me dicen, a mí, que falla, encuentro acá, es que cuando uno, se compra un Mercedes, piensa inmediatamente, que auto más seguro, y además, que a este precio, me van a poner, todo el equipamiento de seguridad, y sin embargo, no está todo, un detalle, la verdad, es que, es que, va a depender de ustedes, cuánto le importe aquello, a mí, personalmente, encuentro que lo debería tener, y no lo tiene, porque tampoco, son equipamientos, extremadamente caros, también me pasa, por ejemplo, que los asientos, tienen regulación eléctrica, en altura, y el respaldo, pero por ejemplo, para correrla longitudinalmente, hay que mover una palanquita de abajo, es raro, tenemos techo de vidrio, pero la cortinilla, es manual, es raro, son cosas de configuración, que a veces cuesta, cuesta comprender, ahora, son razones, como para no comprarse este auto, yo creo que no, el auto tiene un diseño maravilloso, el auto tiene, un nivel de equipamiento, de conectividad, de última generación, ni hablar del refinamiento, el confort de marcha, el espacio interior, que es muy Mercedes, muy bien, y además, un muy buen nivel de equipamiento, en términos de seguridad, nos extrañan, esas ausencias, pero, no son elementos, como para no, comprarse, este auto, y el motor, lo mejor. Bueno amigos, Mercedes-Benz, GLC, Coupé, en su versión, 300 diésel, la verdad, es un auto espectacular, en todo sentido, si bien es un SUV, porque tiene, 15 centímetros, de despeje, tiene algunos ángulos, interesantes, tiene sistema de tracción, all wheel drive, la verdad, es que, la conducción, es mucho más deportiva, como su propia línea estética, así nos lo dice, no hay mucho que hablar, respecto del ambiente interior, que ofrece Mercedes-Benz, es extraordinario, en todo sentido, tiene mucho equipamiento, tiene toda la tecnología, del sistema, MB, UX, de infotretenimiento, muy fácil de manejar, toda la modernidad, además, que incorpora, el paquete, AMG, y todo el refinamiento, característico, que nos ofrece Mercedes-Benz, el único pero, que podríamos encontrarle, es que, para estos niveles de precios, le faltan algunos, elementos de seguridad, que hemos podido ver, en muchos otros Mercedes, y también en otros modelos, incluso mucho más baratos, que esto, pero bueno, la verdad, es que no existe el auto perfecto, motor extraordinario, muy eficiente, mucho torque, mucha aceleración, una conducción dinámica, espectacular, y además, la línea QP, que es tan demandada, tan bonita, que tanto le gusta a la gente, pero es un auto, que se compra más con el corazón, que con la razón, porque si de verdad, que necesita espacio interior, y además, el tamaño normal, de un SUV, el GLS-SV, va a ser mucho más conveniente, pero, sin duda, si tiene alrededor de 70 mil dólares, esta es una muy buena opción, si te gustó este vídeo, compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal, porque aquí en Autocombos, tienes toda la información, que necesitas, para hacer de tu decisión de compra, algo más informado, nos vemos en la próxima. Autocombos